Bueno, a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Project Playtime Y hoy chicos y chicas, después de haber cumplido vuestros deseos O al menos la mayoría de vuestros deseos Nos hemos dado cuenta de que no han actualizado Project Playtime Simplemente han quitado el cartelito de la última actualización Y se intuye, se prevé que puede que haya una nueva actualización de cosméticos En los próximos días por Pascua No sé si será verdad, no será verdad Pero es lo que se sospecha, lo veremos Hoy, como quiero intentar seguir con la serie de Tú Eliges Quiero volver a dejar unas cuantas cosas claras Que creo que la gente sigue confundiéndose o sigue equivocándose O directamente no ve los vídeos Y yo sé que en ocasiones puedo parecer confuso en mis palabras Porque intento, bueno, pues que el vídeo sea entretenido Y quizás no soy lo más claro posible Pero lo pedía en el último vídeo y lo voy a volver a pedir Quiero originalidad, quiero creatividad Quiero que los cosméticos y skins que me pidáis sean diferentes Que no repitamos Sigo viendo cosméticos y partes repetidas que ya hemos sacado en los últimos vídeos Yo entiendo que no seas un fan aférrimo y no te veas todos los vídeos Pero entonces a lo mejor no te mereces que te dedique un vídeo Yo quiero dedicar vídeos a los suscriptores más fieles que se ven el contenido Y se ven los vídeos de principio a fin Y por eso saben todo lo que pasa Y aún así, incluso los más fieles yo creo que no terminan de comprender Las recomendaciones que doy a la hora de hacer este tipo de peticiones Para que yo haga vuestras skins, ¿de acuerdo? Y hoy lo que voy a hacer básicamente es enseñar todas las skins Todos los cosméticos de Project Playtime hasta la fecha Para ayudarte a elegir, para ayudarte a decidir Para que puedas recomendarme una skin diferente, ¿vale? No repetir porque sigue la gente repitiendo todas las skins El otro día hago la skin definitiva Mezclando a Hoogie Boogie, Boxy Boo, Mami Long Legs, incluso Kissy Missy Y me sigue pidiendo la gente que si manos, que si piernas, que si pecho, que si cabeza No lo voy a hacer, ¿vale? Os respondo en todos los comentarios porque me gusta responder Para que veáis que lo leo Pero ya lo estoy advirtiendo No me repitáis que si caballero, que si ninja, que si elegante Me seguís repitiendo muchísimas skins Y hay muchísimas diferentes Hoy las vamos a ver Y nada, que para simplemente comentarlas Y que sepáis todas las posibilidades Para hacer vuestras combinaciones más locas, más exóticas Más curiosas y más originales, ¿vale? Vamos a empezar por los gorros y cabezas, ¿de acuerdo? Tenemos a Bunso Bonny en formato gorro Si bien es cierto que ya fui como Bunso Bonny Hace tiempo que no voy Lo digo porque sí, podría ser una skin Ahora todo el mundo en los comentarios Pues voy con cabeza de Bunso Bonny Por favor, originalidad Boxiboo, hemos ido hace poco Full Boxiboo Globo Astronauta Bombero Este es de Among Us Ninja Caballero Pelo de Frozen Corona Gato Pelo con coleta Pelo anime Gorrito de fiesta Elfo Policía Gorrita Among Us Among Us Among Us Hoogie Boogie Por favor, he ido full Hoogie Boogie No me lo pidáis Un huevo Un halo de ángel Una calabaza Kissy Missy Gorro de Leprechaun Mami Head Nutcracker El del cascanueces Pelo chicanime Por lo que si este es chicanime Este otro era Neon Bueno, pues Neon anime El robot El gorro El gorro de bufón El gorro alienígena El gorro vaquero El gorro de cocina Las máscaras de buceo El soldado El pijo El perrito caliente El ojalata El buzo Papá Noel El desatascador El arcoiris El gorro con florecita El mexicano El pollo El de fiesta El faraón El elegante El elegante blanco Y el mago ¿Vale? Hay un montón de gorros Y no miento si os digo No os miento si os digo Que de toda esta lista Que de toda esta lista Solo me habéis dicho Probablemente Entre 5 y 10 gorros Y fíjate si hay gorros Y la gente no No me dice cosas diferentes Todo el mundo lo mismo Bueno Visto los gorros Vamos ahora a las manos Con ver mano derecha mano izquierda Da exactamente igual Es lo mismo Pero podéis decir Efectivamente Hay gente que lo hace Combinar manos Por no repetir Pues tenemos De caramelo De chocolate De experimento De guantelete del infinito De Mickey Mouse De jengibre De cuero De leprecan De la suerte De mami De chatarra De Chatarra Robot Chatarra Eléctrica Graffiti Que lo puedes elegir de color Los platitos Con los cubiertos De camuflaje Como Hoogie Como Mami Los Legs De Octopus Con todos los personajes De 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 Poppy Playtime De Cristal De Kissy Missy De De Boxy Boo De Abeja De Dorado Clásicas que la puedes cambiar De color Calientes Congeladas De fiesta De De Orgullo De orgullo De orgullo De orgullo De orgullo De patitas de gato De orgullo De orgullo De orgullo De orgullo De orgullo De rubí De plata De roca De esqueleto De persona De spiki Que también se puede cambiar de color De pavo De boxer Que es minecraft Y de madera Pues lo mismo De todas estas manos Muy pocas diferentes Muchos me piden la garra Que la llevamos hace poco Por eso no quiero repetir La garra la llevamos hace poco He visto que alguno me pide la Mickey Mouse Que podría estar interesante Pero Por favor Originalidad Vamos ahora con las camisetas Pues tenemos Ninja Policía Astronauta Among Us Bombero Chaqueta de cuero De gato De neon punk De elfo De bronc De Among Us Among Us Among Us De leprechaun De cascanueces De caballero De bandas De buzo De papá noel De soldado De playtime De nadar Hojalata De metal La suadera de mode games Que la dan a los desarrolladores De buzo boni De boxy boo De elegante De robot De mami no legs De kissy missy De globo De pollo De hugi De anime Y de princesa Pues repito La mayoría De todas estas Boxy boo Hugibuy Mami no legs Kissy missy Variedad Originalidad Vayendo ahora A los colores Del personaje Y luego hay otra cosa Voy a aprovechar Que estamos en la skin Y color del personaje La gente dice X, Y, Z Y lo que quieras Ya os dije Que no me digáis Lo que quiera No, lo que quiera no Tú me dices La skin completa Y si quieres Que no me ponga gorro Me dices No te pongas gorro Pero no La mano es Lo que quieras Pies Lo que te apetezca Skin Como prefieras Si quieres que te dedique un vídeo Me dices la skin completa Y yo te dedico el vídeo ¿De acuerdo? Que Para que Crea No es que Pepe Nunca eliges mi skin Llevo escribiendo 20 vídeos Bueno He saludado a más de 20 personas Desde que hago esta serie Al final os estoy dedicando un vídeo ¿Vale? Lo hago por vosotros Y quiero que la serie Siga siendo así Quiero que sigáis siendo originales Cuando salga la fase 2 Podemos hacer un reinicio Para que la gente Que ya he dedicado un vídeo Pueda volver a comentar Pero de momento Quiero dedicar Y saludar A cuanto más gente Mejor Pero ser pacientes ¿Vale? Escribís muchísimos comentarios Y lo agradezco En el alma ¿De acuerdo? Pero Volvemos a lo mismo Yo creo que la gente O no ve los vídeos O no los entiende ¿De acuerdo? Y aprovechando Esta charla Voy a aprovechar Para decir Que quien diga Que quien diga La palabra Que quien diga La palabra ¿Qué tal? ¿Darling? Está mi gata en la puerta Que quien diga La palabra Vamos a decir Poppy 3 Quien en el comentario Ponga Poppy 3 Y la skin Tendrá preferencia ¿Vale? Porque significará Que lleva viendo el vídeo 9 minutos O Ahora casualidad De que está haciendo Zapping Pasando hacia adelante Y Y lo ha visto Bueno Quien ponga Poppy 3 Y el comentario Por favor No Poppy 3 Responder Y comentario No Poppy 3 Y la skin ¿Vale? En el mismo comentario ¿Vale? Que así es más fácil Que yo lo pueda ver ¿De acuerdo? Pues tendrás preferencia Bueno Aspecto dorado Rubí Arcoiris Piedra Orgullo 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 Hielo Hielo negro Chocolate Default Pero que se puede cambiar de color Besitos Que se pueden cambiar de color Carmelo Esqueleto Plata Del Leprechaun Del tío de la suerte Y de madera ¿De acuerdo? Y pasando ahora A los Graf Packs Aquí Aquí va a ser guapa Ahí, ahí Sube, sube Sube, sube Ahí Reina del mundo Tenemos De De Jingerbread De Jingerbread Jingerbread Pues eso Jingerbread El de navidad Huibugi Fiesta Foxybug Kissimissi Mamirolex Barril Lavanda Oliva Arándano Dorado Cereza Rubí Robótico Caliente El del oro El del oro Que este es brutal El de scrap Que parece metálico También El de plata El de esqueleto Y el de Watermelon ¿Vale? Pues lo mismo Tenéis muchos para elegir Así que Pensadlo bien Pasando a los pantalones Pues lo mismo Calcetines de chica Bañador De elfo De caballero Among Us Among Us Among Us Los chulos Los Jinx Cool Los de Leprechaun Los de Cascanueces Boxyboo Puibugi Pantalones de Princesa Entiendo Globo Gallina Gato Elegante Robot Mami Neon Kissimissi Ninja Astronauta Anti-raid Este será también Among Us Ingeniero Policía Bunzo Papa Noel Soldado Scrap Metal De bañador O de Bunzo Submarinista ¿De acuerdo? Pasando ahora a los pies Pues lo mismo Astronauta Ingeniero Caballero Elfo Sandalias de flores Among Us Among Us Among Us Leprechaun Cascanueces Robot Mami Kissi Bunzo Boxi Pugui Globo Gallina Gato Scuba De buceo Santa Claus Soldado Scrap Metal Sleek Shoes Sandalias Zapatos Ninja Princesa Neon Punk Anti-raidación Policía Chica Anime Y elegantes ¿Vale? Y terminando con máscaras Que casi nadie Pero casi nadie Casi nadie pide máscaras Casi nadie pide máscaras Pues tenemos Bigotes de gatito Gato Cui bugui Corazón Barba De leprecaut Buo Perro Oso Mono Gallina Cerdo Bulldog Mapache Panda Conejo Cabra León Bron Bugui Bot Kissimissi Candycat Cadby Pucapilar Bunzo Mamirolex Zorro Kawai Boxi Bigote y Mostacho Pavo Real Mascaría Peste Negra Máscara de Gas Ratón Jirafa Ojos Falsos Corresores de Química Walter White Gafas de Sol Steam by Googles Y Wedding Mask Vale chicos Pues de verdad Os he puesto Absolutamente Todas las skins Todos los cosméticos Todo lo tengo Absolutamente Todo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Para participar E intentar llevaros Vosotros el saludo Y la dedicatoria Hoy va a ser un vídeo Básicamente mostrando Todo Sin ningún gameplay De acuerdo Así que ya sabes Lo que tienes que hacer Si no sabes Lo que tienes que hacer Es que no has visto el vídeo Completo Lo he repetido varias veces Quiero saludarte Yo sé que tú quieres Que te salude Yo sé que tú quieres Que te dedique el vídeo Bueno pues Es una instrucción Muy fácil de seguir Y normalmente Siempre respondo En los comentarios Por orden De como me lo escriben De más antiguos A más nuevos Así que Respeto mucho La prioridad Y respeto mucho Quien escribe primero Aunque sé que todos No podéis ver los vídeos Al mismo tiempo Pero Es la única forma Que tengo de Recompensar A la gente Que está atenta al canal Y viendo Siempre si hay algún vídeo nuevo Porque como sabéis Youtube no siempre Notifica los vídeos Y tienes que estar Metiéndote al canal Para ver si hay un vídeo nuevo ¿De acuerdo? Así que nada Espero que hayáis pasado Un gran fin de semana Hoy ha habido vídeo Con el team Espero que lo hayáis disfrutado ¿De acuerdo? Si no lo habéis visto Lo tenéis en el canal Un vídeo con el team En Valencia Se viene una noticia Increíble El viernes que viene El viernes que viene En cinco días Tenéis una noticia Increíble Espectacular Creo que no os imagináis Lo que puede ser El viernes que viene Haremos oficial Una noticia Increíble ¿De acuerdo? Así que chicos y chicas Estad atentos a las redes sociales Estad atentos al canal Y nos vemos próximamente En vuestros vídeos De tú eliges De Project Playtime Hasta la próxima Chao ¡Gracias!